Más o menos como en diciembre, enero Termine ese trabajo Tiempo de nieve El pintor también Igual aquel También el de atrás A esos trabajos que yo hice No les falta nada Yo no quise regresar ya Entonces termine Todo para no volver Pero ahora regreso para terminar Lo que otros dejaron empezar Aquí estaría Falta el sofe Las columnas Estas columnas, los anillos Más anillos El trim de abajo de la puerta La banda Otras dos columnas Columnas y algo de la pared Más columnas Algo de arriba del sofe Más columnas Más columnas La banda debajo de la puerta De lado a lado Esa área de la puerta Esta otra área de la puerta También Eso no es problema Gracias a Dios tenemos trabajo No es problema Pero Siempre que empecemos un trabajo Pues necesitamos terminarlo No hay que dejar pendientes Para ver quién sigue O por agarrar dinero Más trabajo Pero vamos a darle Gracias a Dios tenemos trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!